¡Suscríbete! No, porque no. Nada, el gordo lo tiene re cagando en la caer, boludo. Reflexiona este. Este, este, ¿qué haces? Amigo mío. Parecimos. Si, vale. ¿Vamos a jugar? ¿Voy cuando hacemos? No, loco. ¿Ago ahí? Pago, lo siento. Yo también voy. Yo voy a pleno, pero, plantame la llave y tengo la plena en el arco. Vale, vale, vale. Y me voy a dar. Si, vale. 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 Gracias.